Vamos a continuación a tener nuestro encuentro con la música, música para todos, junto a Paolo Bortolamioli, a continuación acá en Mentiras Verdades. A mediados del siglo XVIII, se agrupaban cuatro instrumentos de cuerdas que cambiaron la forma en cómo se escribía y se escuchaba la música. En medio de los amplios salones de la realeza en Europa, la música era entretenimiento y emoción. Este conjunto de instrumentos de cuerda frotada están integrados por dos violines, una viola y un violonchelo. Son una de las formas más puras de la música y en su creación se vieron involucradas las mentes más brillantes de la época. Como por ejemplo, el compositor Joseph Hayden, considerado el padre del cuarteto de cuerdas. Beethoven, Mozart y Bocherini, con 91 obras escritas para este tipo de conjuntos. El repertorio de un cuarteto de cuerdas es muy amplio. El hecho de que exista solo cuatro instrumentos le da a la música una flexibilidad no menor, una apertura a múltiples posibilidades. El gran abanico de notas que se pueden tocar y los matices que nacen de esto, eleva el cuarteto a una posición que muy pocos conjuntos pueden entregar. ¿Qué hay detrás de un cuarteto de cuerdas? ¿Cómo influyó en la música y en nosotros la idea de reunir estos instrumentos? Paolo Bortolameoli, director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles en Estados Unidos, regresa a Mentiras Verdaderas en la aventura del cuarteto de cuerdas. Paolo Bortolameoli, director asociado de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Paolo Bortolameoli, directoras de la Filarmónica de los Ángeles. Y como que a lo mejor a propósito o no a propósito se iban reservando también sus discursos más íntimos. Por eso es que los cuartetos de cuerdas son una especie como de declaración profunda de las motivaciones tanto estéticas como filosóficas emocionales de los compositores. Y a lo largo de la historia cada cuarteto de cuerda que tú encuentras en los grandes nombres es algo importante, algo que a ellos le dedicaron un tiempo considerable, que tomaron con mucho respeto, que muchas veces se demoraron en decidirse a escribir su primer cuarteto de cuerda. Entonces estamos hablando de una especie como de formato sublime. El cuarteto de cuerda es realmente algo muy importante en la historia del desarrollo de la música. Y suenan preciosos además, por lo menos el cuarteto que tenemos esta noche acá y que nos va a acompañar durante esta edición de música para todos. Violín, viola, cuéntanos el celo, ¿en qué consiste? ¿Cómo se arma este cuarteto? Bueno, esto tiene su origen en la época del clasicismo. Se conoce como el padre del cuarteto Haydn, justamente. Haydn fue el que tomó una idea que venía un poco de antes. No es que a él se le haya ocurrido juntar dos violines, una viola y un celo, porque como en todo el arte estas cosas siempre son frutos de una evolución. Se recogen cosas que a veces comienzan de formas experimentales. En el caso de pre-Haydn, ya por ejemplo ocurría que las partes, cuando había una obra escrita para una orquesta de cuerda, igual se tenían que juntar el primer violín con el segundo violín y entonces hacían esta especie de reducción para leer esa música que después se iba a tocar con más gente. Entonces también estaba ese ya como sabor a cómo suena la versión reducida. Por otra parte había algo parecido, que eran dos violines solistas y un bajo continuo, que era una agrupación muy propia del barroco, que era generalmente el celo, justamente, con un teclado. No estaba la viola todavía incluida. Y todas estas cosas fueron evolucionando de forma natural, como te digo, como experimentales, también como probando, pero nadie se le dedicó tiempo a pensar cuál era el potencial que podía existir con eso. Hasta que Haydn, justamente, empezó a desarrollar esto, no solamente como una agrupación, sino que también una especie de discurso musical. Y ahí es donde nace esto de los cuatro movimientos, donde el primer movimiento es un alegro, el segundo generalmente es un movimiento más lento, que es donde los compositores vuelcan toda su dulzura, melancolía, dramatismo. Es el movimiento más romántico, de alguna forma, incluso si estamos hablando de periodos no todavía propiamente como el romanticismo. Después, el tercer movimiento era una danza y el cuarto algo muy movido. Haydn fue el que como que dejó esto establecido, pero después, como digo, sentó las bases. Pero después fue creciendo. Ahora, antes de seguir escuchando, me gustaría que pusiésemos atención en cuál es la diferencia de cada uno de los instrumentos. Si ustedes se dan cuenta, la principal diferencia, la que salta a la vista, es el tamaño, ¿cierto? Claro, ahí estamos comparando el violín con la viola, y por ende, como la dimensión es distinta y las cuerdas son más largas en el caso de la viola, el registro también es más grave. O sea, de lo agudo del violín pasamos a este como registro intermedio que es la viola. ¿Podemos escucharlo para anotarlo? Por favor, sí. Cualquier ejemplo. Muy bien. ¿Y la viola? ¿Y la viola? Mira, ahí ya tenemos un aprendizaje que yo creo que para muchos va a ser deseador. Probablemente si vemos la imagen y escuchamos, diríamos violín, pero ahora ya sabemos que el que es más grave es la viola. Para que vayamos reconociendo también de las cosas que vamos aprendiendo, aquellos que nos vamos sumando a la música. ¿Y si escuchamos el cello? Muy bien. Un aplauso para los cuatro. Algo que a lo mejor se podrían estar preguntando mientras ven es, ¿cómo opera esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa esto? ¿Cómo se llama eso que tienen en la mano? Arco. Ese es un arco, así se llama. Y este arco frota la cuerda y de ahí sale el sonido. Pero además están... ¿Puedes mostrar la caja de resonancia y cómo opera esto? Correcto. Correcto. Si te fijas estas F que están ahí... ¿Estamos hablando de esto? Sí, exactamente. ¿No es decorativo? No. Es esencial para que se proyecte el sonido. Correcto. Es claro, es una cosa física. Mira, propongo lo siguiente. Queremos saludarlo a cada uno por su nombre, queremos presentarlos bien, queremos seguir escuchando esta música, conocer más. Y además, habíamos dejado planteado algo desde la semana pasada, que son distintas instancias dentro de la música. Y hoy nos vamos a hacer cargo, nos vamos a hacer cargo, vamos orando hijo de la mosca, vamos a aprender sobre el humor en la música. Pero antes hacemos la pausa y ya regresamos esta noche. ¿Y hagamos una pausa con la música? ¿Cómo era? ¿Sí? ¿Escuchando algo? Beethoven. Beethoven el 1. El 1, perfecto. Cuarteto número 1 de Beethoven. Pausa, regresamos, escuche. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! En cambio cuando comenzamos esto, comenzamos con ese extracto del cuarteto de Schubert, muy trágico, obviamente es otro estado de humor. Partiendo por eso, sí hay ciertos rasgos de humor que uno tiene que tomar en cuenta en el sentido de que el estado anímico de la obra en sí misma también despierta en ti como intérprete también una especie de conexión con eso. O sea, tú no puedes estar tocando Beethoven como este, con el cuarteto número uno, con el diseño fruncido, por ejemplo. De alguna forma tienes que creerte ese espíritu ligero que tiene la música porque si no, creo que también lo dije la semana pasada, una de las grandes bellezas que tiene este tipo de música es que fue pensada, concebida para escucharse en vivo. O sea, esto que estamos escuchando aquí es como debiese ser, ¿cierto? Una grabación puede ser perfecta, puede ser más cómoda escucharla en el vídeo de tu casa, en el auto, en un taco, lo que sea, pero la verdad es que la música fue hecha para que fuera en vivo. Y ese puro elemento hace que la parte interpretativa completa, casi teatral de lo que sucede en el escenario, repercuta directamente en cómo lo perciben los oyentes. Hay grandes profesores, grandes maestros que siempre te dicen, pero a ver, si tú vas a contar una historia trágica, tú tienes que creértelo, pero al mismo tiempo, si vas a contar un chiste musical, que es lo que vamos a escuchar a continuación, también lo tienes que contar con esa soltura de actor casi. Correcto. O sea, tú tienes que ser un humorista, porque si no, no te la van a comprar, ese es el tema. Y en la música, así como en un chiste, los mecanismos para generar esa risa son bastante similares. Si tú piensas en cualquier chiste, yo soy re malo para los chistes, así que no podría contar ningún chiste ahora, pero el concepto del chiste generalmente tiene que ver con el final, que no te lo esperas, ¿no? Claro. Es como lo básico. O sea, un buen chiste está la vuelta. Y eso, una forma más como científica de decirlo, es las expectativas. Hemos hablado mucho de las expectativas. Hablábamos la vez anterior. Exactamente. Que la música juega con tus expectativas y si tú enganchas con ese concepto y de alguna manera te conectas con ese discurso que te está contando, un silencio puede ser una interrupción de expectativas, un acorde disonante lo puede ser también, un, como decíamos, algo que está muy, muy, muy suave sonando y de repente te tiran un... También es un desafío las expectativas porque no te lo esperabas. Por lo tanto, si tú ya te metes en ese mismo corriente, cuando la broma es muy explícita, supuestamente uno debiese reírse, porque al final es el mismo procedimiento. Uno de los grandes maestros del humor en la música fue también el mismo Haydn, al que nosotros le atribuimos como que fue el padre del cuarteto de cuerda. El cuarteto, claro. También él tenía mucho, muchísimo sentido el humor y le encantaba jugar con esto de desafiar las expectativas. Por una parte porque él tenía muy buen humor, pero por otra parte también era un poco como para molestar al público, para molestar a sus patrones, qué sé yo, de alguna forma hacer que lo que estaba sonando fuera escuchado y no ignorado, o sea que se le estuviera prestando atención. Hay un cuarteto en particular que vamos a escuchar a continuación, que bueno, es un poco arriesgado a lo mejor no contar cuál es la broma, pero vamos a contarlo un poquito. El cuarteto en sí mismo se llama la broma y es un cuarteto extenso que tiene varios movimientos, pero así al final, al final, al final, al final, cuando ya esto va a terminar, sucede esta situación bromística. Y que consiste básicamente en tomarle el pelo al público, literalmente tomarle el pelo al público, porque justamente con una sucesión de acordes que todos nosotros conocemos, que de alguna forma nos llevan a suponer que ese es el final, la gente debiese aplaudir. Correcto. Maravilloso, fantástico. Pero resulta que ahí comienza el chiste, porque no termina ahí, y hay una sucesión de, es como estas velas que uno apagaba antes y se volvían a prender. Sí, claro. Es como, es la misma cosa, entonces uno nunca sabe cuándo se va a apagar la vela por finalmente. Entonces, bueno, yo los invito, tenemos público acá presente. Sí, pues. Los invito a que se dejen llevar por el juego, porque esa es la gracia, jueguen con esta música, no se la tomen en serio. Lo único que se la están tomando en serio son ellos, porque son muchas notas las que tienen que tocar. Pero fuera de eso, todos nosotros debiésemos entrar en ese discurso de que, ok, si ustedes creen que el final ocurrió, aplauden. Por favor, aplauden, no se sientan mal, porque esa es la idea. Hayden escribió esto para que se sientan mal, para que se sientan culpables, para que se sientan incómodos, como, uy, no, no era hora. Ya, pero después, bueno, jueguen, jueguen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Además, perdón, el último trozo, es cortito, es como ya entendiendo que... De hecho, yo siempre he interpretado como la mejor broma de todas, porque cuando uno... A ver, analicemos, me voy a poner muy fome, muy aburrido, porque voy a analizar el chiste, que es lo que nadie quiere hacer, pero analicemos el chiste. Hubo todo un final, ¿no? Y el gran final, tan, tan, todos aplaudieron porque era lo lógico. Ahí estuvo la primera broma, la primera tomadura de pelo, digamos, la primera expectativa desafiada muy potentemente. Y después viene este momento de... Y ahí fue como... Ah, no había terminado esto. Y de alguna forma nuestro cerebro también entiende que el nuevo escenario es justamente el engaño, ¿cierto? Entonces, cuando pasa esta situación de nuevo, de terminar, uno ya como que más tímidamente aplaude, porque dices, bueno, ok, esto parece final, pero a lo mejor no es. Y después parte de nuevo, ¿cierto? Y resulta que el final, 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 es tan corto... Es cortito, claro. Que otra vez te toma el pelo porque tú ya habías entendido cómo era el patrón, que era esto no termina y no termina y no termina. Entonces, después de un final tan pequeño, instintivamente uno dice, no, este tampoco puede ser el final. Y ese sí era. O sea, la hace... es la broma y la contra broma de vuelta. Exactamente. Lo podemos repetir, escuchémoslo de nuevo, porque ahora que ya entendemos cómo funciona este mecanismo, lo vamos a disfrutar de una manera distinta y ya no es necesario aplaudir. Claro. Ya no nos van a brillar. Ahora viene con el cartel, ahora ríanse. Y por eso era importante lo que decía Paolo antes, música hecha para ser disfrutada en vivo. Absolutamente. En vivo, porque en la casa grabando, en el auto... No, entre medio de una interrupción para escuchar un bocinazo. no, hay que estar aquí. Gracias. 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 Incluso esta que es la segunda vez, como que uno no se atreve en qué minuto entrar y saludar. Es otro tipo de humor. Hay humor... Bueno, como en todo en realidad. Claro. Está, por ejemplo, la parodia. Ya. La parodia en la música a veces es más sutil, porque evidentemente hay que saber un poco más de a qué se está parodiando. Exactamente. Pero un cierto bagaje. Exactamente. ¿Te acuerdas que hemos hablado ya un par de veces sobre una obra muy emblemática, muy importante en el desarrollo de la música que es el famoso Tristán e Isolda? Lo hablábamos una vez antes. De Richard Wagner, que hablamos del silencio, de las disonancias, pero sobre todo de este gran concepto filosófico que había detrás de esta música. Exactamente, el contexto, la importancia del contexto. Que tenía que ver con esto de que es un gran monumento al amor, pero del amor como imposible que solo se puede consumar a través de la sublimación y la transfiguración de la muerte. O sea, una cosa súper densa, maravillosa, por supuesto, muy propio del siglo XIX, pero obviamente muy complejo y bastante profundo. Ahora, cuando termina el periodo de este romanticismo y los compositores comienzan a buscar nuevos caminos para que la música siga avanzando, ¿no? hay muchos compositores que toman el legado de Wagner como algo esencial, como que de alguna forma Wagner abrió una puerta muy importante para que la música se siga desarrollando. Pero otros, en el lado opuesto, todo lo contrario, creían que Wagner era un pretencioso, que era demasiado pesado, demasiado larga las óperas, demasiado denso. Entonces, ¿qué mejor que burlarse de él? Y uno de los compositores que se burla es justamente Claude Debussy. Claude Debussy escribe una obra para niños que comienza así. O sea, con un sentido del humor así, una lilaidad tremenda. Y en un momento, en la mitad de este momento, o sea, de esta pieza, él hace esto. Quiero que ponga mucha atención porque yo sé que es un poco complicado de descubrirlo, pero él está en esto. y ocurre esto. Ok, ya voy a explicar lo que pasó. Primero que nada, esto es claramente un... Es así, es como estar sacando la lengua, así. Claro. Es una burla absoluta. Ahora, ¿qué es esto? Escuchemos la mano derecha. Ahora, acordémonos, ¿cómo comenzar a Tristán Isolda? O sea, la gran obra del siglo XIX, la declaración de amor más profunda, más sacado, más sublime, más, pero realmente ya llevado al epítome de la complejidad, ridiculizada, con este canto casi jazzístico y una sacada de lengua. Eso es hacer una parodia, obviamente, burlándose de lo que para Debussy era una pretensión gigante de parte de Wagner. Y eso también es humor. Claro, es humor, es una manera también, en una época donde no existía, no sé, ni la declaración pública, ni venía, no sé, el intrusos de la época, preguntaba, oiga, ¿qué opina de...? Exacto. Claro, como veíamos también con el compositor de la vez anterior, que cuando analizábamos la clave americana veíamos que había puesto su inicial. Shostakovich. Shostakovich, exactamente. Tremendo compositor que también tiene mucho de un humor muy particular, que no necesariamente es un humor positivo, sino que nace del sarcasmo, nace de la ironía, por vivir justamente en una época tremendamente complicada. Algo, hablamos del contexto histórico, que ahora en algún momento también volveremos a hablar de eso, de cómo a él toda su música le afectó el haber vivido en la guerra, ahí mismo, in situ. De marco, imposible. Exactamente. Y la opresión de Stalin y por qué este vals que tocábamos la otra vez con estas notas. ¿Te acuerdas? Que era como la firma de él, porque son las notas que se escriben desde la D, el Miemol, el Do y el Si, que al final, si uno lo pone, lee Dmitri Shostakovich, entonces, claro, él firma así. Pero eso también es ese humor más amargo, es un humor ya no positivo, como decía, sino que está lleno como de ese sarcasmo doloroso por una vida muy compleja, por una época muy oscura, donde la risa es casi forzada, como yo, a mí me gusta decirle como de dientes apretados, así como esa risa que es... Escasea y con justa razón. Hemos escuchado dos ejemplos de humor en la música, ¿habrá un tercero que podamos traer a colación? Sí, no tan explícito tal vez como lo de Haydn, porque lo de Haydn es evidentemente una broma, de hecho se llama la broma, pero sí podemos hablar de, como te decía, la ligereza, esa cosa de estar como de buen humor. En ese sentido, hay un compositor que yo diría que la mayoría de su vida estuvo siempre de buen humor, que fue Mendelssohn, porque Mendelssohn tuvo una vida bastante, no voy a decir fácil, porque bueno, habrá tenido sus complicaciones, pero no tuvo esas vivencias de los compositores que uno se imagina, del sufrío, de que todo le cuesta y los amores, el corazón roto, de hecho al revés, tuvo una vida con muchos privilegios desde muy niño, de hecho tuvo acceso a poder tenerse, qué sé yo, su propia orquesta para practicar, o sea, viajaba mucho, y eso lo llevó a, de alguna manera, tener una visión creativa muy distinta a los otros compositores, y por eso es que Mendelssohn es un personaje tan también particular y que uno lo reconoce. De hecho Mendelssohn tiene una obra que lo marcó a él toda su vida, que es El sueño de una noche de verano. ¿Por qué digo lo marcó toda su vida? Porque cuando él escribió la obertura de esta música, que es una música incidental para la obra de Shakespeare, exactamente, la obertura la escribió muy joven, muy joven, pero el resto de la música para la obra de teatro la escribió muchísimos años después. Ah, perfecto. Pero la semilla, la inspiración primera nace en esa obertura y esa obertura justamente, como estamos hablando de El sueño de una noche de verano, que es una de las obras más mágicas de Shakespeare, llena de hadas y bosques encantados. Cambio de roles. Exactamente. Y toda esa cosa de encanto quedó muy presente en Mendelssohn, en su ADN musical. Y de alguna manera, siempre Mendelssohn, tú ves que recurre a esa liviendad. Y yo siempre lo asumo como desde un punto de vista interpretativo. Música para todos en mentiras verdaderas. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una pausa y al regreso me gustaría que escucháramos esta obra de Mendelssohn que habla justamente de esta sensación del estado de humor. Yo creo que es el estado que tenemos el público presente esta noche, nuestros amigos músicos y ustedes también en la casa que están disfrutando esta música para todos. Se me ve pausa. ¿Podemos ir a pausa escuchando algo? ¿Qué vamos a escuchar? Mendelssohn no, porque esa es la sorpresa. No. No, tiene que ser otra cosa. Algo... Daddy Yankee. Ven que se puede reír, ven que se puede reír. Podrían tocar Schubert de nuevo. Porque nunca dijimos que era Schubert, que es el cuarteto de la muerte y la doncella. Con el que fue con el que comenzamos. Exactamente. Y ojo, es pequeñito porque lo vamos a escuchar un par de segundos. ¿Se acuerdan que hablamos mucho del motivo, ¿cierto? El motivo que es esta idea como... El átomo. Exacto, la idea mínima. Y también hice como ejemplo el famoso, tal vez el motivo más famoso de la historia que es el... ¿Cierto? Beethoven, ¿cierto? Pero aparte de las notas está ese ritmo, el ta-ta-ta-tan. Y es casi inevitable hacer esa asociación de que ese átomo se quedó impregnado en muchos compositores, incluso en Schubert. Escuchamos este y hacemos la pausa acá en Mentiras Verdades. ¡Gracias! 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 Un humor, ¿no? Exacto. Ojo que todos los ejemplos musicales además son todos cuartetos, originalmente son cuartetos escritos para esta configuración tan especial. Y sí, estábamos hablando de esta singularidad que tiene Mendelssohn, que es que de alguna forma siempre tienes esta imaginación de cuentos de hadas. Y cada una de sus obras recurre a ese mundo personal muy propio y siempre suena a esa especie como de estado de humor infantil, como bello, así noble, ingenuo. Escuchemos el Mendelssohn Prometido. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Reordinario! ¡El cuarteto de mentiras verdaderas! ¡Puarteto de mentiras! Ha sido bautizado hoy día. En Televisa. ¿Sabes qué? Mientras los escuchaba tocar, esto es es nada que ver con lo que estamos hablando, pero me gustaría que la gente en la casa pusiera atención Algo que es muy bonito Que es esa complicidad Que tiene que existir Sí o sí Cinecuanón En la música en vivo Cuando tú los ves tocar Obviamente están todos Muy pendientes de las notas Están muy pendientes De lo que tienen que hacer ¿Cierto? Están ahí con el atril Y su partitura adelante Pero aún así Hay esa comunicación No hablada De respirar juntos Cuando uno dice respirar juntos Por una parte Es cierto que se respira Tú los puedes Si tú te ves cerca de ellos Vas a escuchar ¡Tum! Que tocan ¿Cierto? Que está directamente Vinculado con el origen Mismo de la música Que es el canto O sea, nuestro instrumento Nosotros somos un instrumento Por eso es que uno La música siempre aplica Este concepto de la respiración El fraseo Porque todo viene de ahí Toda la música De alguna forma es canto Pero por otra parte Está esa cosa De que las caras Reaccionan Al discurso musical O sea, en este momento De hecho Si hubiesen estado No sé si lo estaban haciendo o no Pero si hubieran tenido El close up en las caras Estaban todos Bastante sonrientes Seguramente por dentro Estaban más preocupados De las notas Pero por afuera Lo están disfrutando muchísimo Porque, insisto Vuelvo al mismo punto de siempre La música en vivo No es solo lo que suena Sino que también lo que se ve Es todo un espectáculo Y por eso es tan bonito Como uno, como público Se vincula Se relaciona con estas personas Que están acá arriba Dando lo mejor de sí Y nos llega esa energía Porque es una energía No solamente de este fenómeno acústico Sino que, bueno Todo lo que ocurre Lo que genera todo este espacio Por eso es tan importante Disfrutar de este tipo de música en vivo Vaya a ver los conciertos Hay muchos conciertos De esta naturaleza No es que son muy caros No No son tan caros Hay conciertos caros Efectivamente Pero le aseguro Que son más baratos Que los conciertos De algunos artistas internacionales Por lo cual hay gente Que ni se arruga Para pagar cientos de miles de pesos Aquí tienen buena música Y la pueden encontrar En diversos escenarios De nuestro Chile En el romanticismo También se daban Este tipo de situaciones ¿No? Sí, claro Por supuesto O sea, el romanticismo Bueno, yo siempre digo El romanticismo es tal vez El periodo de la música Que uno más identifica ¿Por qué? Porque en el romanticismo Todo es una exageración En el buen sentido No es algo malo Pero todo está muy exacerbado Todas las pasiones Si estás feliz Estás muy feliz Estás muy dichoso Pero si estás amargado Ya es una cosa Muy enamorado Exactamente Muy dolido Muy abandonado Muy bajo la lluvia Muy... Bien emo Bien emo Así como para... Sentencia de muerte Que se yo Todo eso Que bueno Lo estamos diciendo Como un chiste Pero obviamente Es una de las características Más importantes De esa expresividad Tan propia Del ser humano En general Que eso también es algo Que a mí me gusta pensar mucho Uno define por estilos Los periodos ¿Cierto? Y el periodo romántico Que es básicamente El periodo del siglo XIX Claro Reúne todas estas condiciones De manera de expresar En la pintura En la literatura En la música Por supuesto Pero también es cierto Que el romanticismo Como concepto Intrínsecamente humano Ha estado siempre presente O sea Somos románticos Por naturaleza Claro Pero ciertamente En el periodo romántico De alguna forma El estilo en sí mismo Te lleva a que Todo eso sea más fácil De percibir Esos excesos En el caso por ejemplo De la música de cámara Ah Eso es la distinción Que a veces me preguntan ¿Qué significa música de cámara? Música de cámara Es justamente Música para agrupaciones pequeñas No es la música sinfónica No es una ópera Sino que esto es música de cámara Esto es uno Es el rey De los representantes De la música de cámara El cuarteto de cuerdas Por lo que decíamos De que es un formato tan puro Porque solo están ellos cuatro Que son de la misma línea O sea Los cuatro son cuerda Y hace que esta cosa Sea muy esencial Pero también A veces Hay otras agrupaciones de cámara Me encanta por supuesto Cuando está invitado al piano Obvio Porque así yo puedo tocar algo Pero claro Pero la esencia de lo mínimo Es lo mismo Ahora vamos a escuchar Un momento muy bello De música de cámara El romanticismo Escrito por un compositor alemán Johannes Brahms Donde el contexto De la obra También es tremendamente Importante ¿Por qué? Porque así como todos los seres humanos Que han sufrido por amor Como lo dice ¿Cómo es? ¿Américo? Claro El compositor américo ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Que levante la mano Algo así Bueno Brahms también tiene todo un contexto De un amor imposible Porque Brahms Para mala suerte de él Se enamoró De la mujer De su mentor De su amigo De su gran ídolo Robert Schumann Y con Clara Schumann Ellos entablaron Una relación muy bella De amistad De mucha admiración mutua Clara era una fantástica pianista Y también era la confidente musical De Brahms Brahms escribía Y de alguna forma Necesitaba la aprobación O el Todos los ¿Cómo se dice? Los comentarios de Clara Pero también se ve En cada Pieza Muy romántica Que escribe Brahms Esa especie Como de Romanticidad No es tanto el dolor Siempre Porque lo que escucharemos Ahora no es doloroso Pero es de un amor infinito Donde la línea Además La línea principal Se la lleva el chelo Que de hecho Es bueno Es un instrumento Propiamente Es muy ¿Cómo decirlo? Es muy acogedor Te arropa el sonido Del chelo Es muy cálido Se le dice Que es la voz humana O sea Es un canto El chelo siempre canta Escuchemos un poco De este De este bellísimo Pero es que bellísimo Momento De el cuarteto Para piano Número 3 De Johannes Brahms Enrique Enrique Amén. 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Juro amor! Puro amor por todo. Imposible no dejarse llevar. Es tan especial la sensación, insisto, que rico poderlo vivir en vivo, sentirlo en vivo. Es muy distinto, es muy distinto vivirlo en vivo. Eso refuerzo el mensaje, vayan al teatro. Vayan al teatro, sí, por supuesto. Vienen que ir a escuchar música en vivo, siempre. Sí, y lleven a sus hijos desde pequeños, vamos generando la audiencia necesaria. Porque, bueno, aquí hay que adentrarnos en los grandes problemas que tenemos músicos en Chile en general. Pero vamos generando esos espacios. Por eso queremos que nosotros, esta noche, aportar con esto de aprender a disfrutar la música de una manera distinta, ¿no? De una manera diferente, conocerla de un modo distinto. Precioso lo que acabamos de escuchar. ¿Quieres escuchar más romanticismo? Más, más, todo el rato. Más romántico, más romántico. Esto ya es puro regalo, ¿eh? Vamos, vamos. Disfrutando de la música hermosa. Bueno, esto es parte de un cuarteto del compositor ruso Borodin. También. Esto es puro amor. Puro amor. Y para variar la pega, al principio se la lleva el cello. A los compositores les encanta el cello, ¿eh? Una cosa... Porque todo el mundo dice, no, pero los violines, siempre están tocando los violines la mejor parte. También. Pero cuando le mandan una línea al cello es como que, uf, puro amor. Amigo, no sé qué es que usted eligió el instrumento. Exactamente. Te llevas la mejor parte, Francisco. Siempre te llevas la mejor parte. Dale, Borodin. Gracias. 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 Schubert. Gracias. 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 Acerca. Y a su vez el mismo se cita porque había escrito una canción que se llama la muerte y la doncella donde habla justamente de la inminencia de la muerte de lo trágico de la muerte y la paz que te entrega la muerte y utiliza esa melodía de esa canción para el mismo cuarteto que va a bautizar con el mismo nombre pero ciertamente claro el tema digamos que lo inspira hace que esa música sea como es y eso es un tema bien importante. Este todo el arte en general nosotros estamos hablando de música cierto pero el arte por definiciones este es un lenguaje universal el lenguaje tal vez más transversal que hemos conocido como especie pero siempre obedece a una necesidad inevitable de expresar algo que no puedes expresar con palabras o con otro medio y por eso es que se transforman en estas en estos monumentos a tanto a sentimientos a vivencias a contextos históricos a contextos sociopolíticos Hay tanto que tanto tiene que ver con lo que influencia a un compositor como esa música suena. O sea la música no es simplemente un ejercicio de bueno pongamos notas juntos sino que tiene que haber un algo que te lleva. Más allá de esto que nosotros conocemos como la inspiración que obviamente es una cosa importante pero también viene toda una labor tremendamente seria e intelectual del proceso de composición. O sea un compositor no es que por favor olvídense de esa imagen del compositor que en la noche se despierta y se sienta en el piano y escribe una sinfonía y al otro día está como ya me salió. Me vino la inspiración no es mentira los compositores saben lo que están haciendo es un oficio y es mucho de trabajo y es mucho de entender el mecanismo y todo. Pero ciertamente la inspiración si existe como este brote y muchas veces esa inspiración viene de ese contexto el contexto que los compositores lo que vives exactamente lo que vives. Y me gustaría entrar a un contexto un poco complejo porque es claro no es así como estábamos hablando de la broma de Haydn estábamos hablando de cosas del buen sentido humor de las hadas de Mendelssohn pero no todo es así ciertamente. Y uno de los de los contextos que tal vez nosotros más cercanos nos podemos identificar en términos a contextos negativos es la guerra. La guerra es algo que ha estado presente siempre lamentablemente ha estado presente siempre en la historia de la humanidad y el arte siempre se ha encargado de retratar la guerra de alguna forma o por las novelas por los actos heroicos por el sufrimiento por el dolor por la partida por la separación todo lo que afecta a alguien que vive a través de la guerra. Pero nosotros como personas del siglo XXI tal vez podríamos asociarnos un poco más a las últimas guerras importantes en el caso del siglo XX obviamente las dos guerras mundiales. Y hay un compositor en específico Dmitry Shostakovich que hablábamos hace un rato y además en el capítulo anterior que le tocó ser un cronista de ese periodo literalmente no solamente era un artista sino que un cronista porque él pone en música lo que escucha lo que siente lo que percibe de lo que significa vivir en la guerra. En el caso de su cuarteto número 3, de hecho el número 3, todo el cuarteto número 3 es un gran viaje a través de como de los distintos estados del alma humana a través de la guerra. El primer movimiento de hecho comienza muy inocente casi como un llamado a la música de Hayden o sea de siglos anteriores donde todo estaba bien porque justamente de eso se trata. Todo estaba bien y luego exactamente. Y el segundo movimiento que es el vamos a escuchar un extracto del segundo movimiento nos habla directamente a la psiquis como la guerra afecta a la psiquis humana como nosotros empezamos como a distorsionar nuestro concepto de lo que estamos percibiendo justamente por la brutalidad por la pérdida por los homicidios por la brutalidad general de lo que se vive a tu alrededor. Y es por eso que esta música, si tú entiendes eso, si tú entiendes que esto es como casi un tratado psicológico llevado a la música, suena como suena. Escuchemos un poco de este segundo movimiento del cuarteto número 3 de Dimitri Shostakovich. Escuchemos un poco de este movimiento. Escuchemos un poco de este movimiento. Escuchemos un poco de este movimiento. ¡Aplausos! Recordemos el nombre de esta obra para aquellos que nos están viendo, a lo mejor la quieran seguir disfrutando después. Cuarteto número 3, Cuarteto de Cuerdas número 3 de Dmitri Shostakovich. Precioso, precioso pese a lo doloroso, yo los escuchaba y quizás uno va llenando su cabeza con imágenes, se podría imaginarse una película, el momento sombrío, el dolor, va muy relacionado. Eso es una asociación bastante correcta porque de hecho esta música nos suena bastante cinematográfica, obviamente no estuvo concebida así, pero los compositores de música, de película, se influenciaron muchísimo por los compositores de comienzos del siglo XX, por Shostakovich, por Prokofiev, por Stravinsky, por Bela Bartók. O sea, hay mucho de ese sello distintivo de estos compositores que se fue llevado al cine, porque justamente los compositores de cine vieron, como tú dices, ven imágenes. O sea, hay una asociación casi inevitable con estos sonidos brutales a poner también imágenes brutales. Bueno, hablábamos del famoso trío con piano. Bueno, ese tal vez, que mal estar terminando el programa con una nota tan deprimente, pero yo personalmente no los veo así, sino que yo los veo como una especie también de llamado a que el arte, obviamente no es solamente una manifestación recreativa, obviamente es una invitación a la reflexión. El arte es un mensaje muy potente, te dice mucho más que simplemente el cuadro que está colgado. Y en el caso del trío de Shostakovich con piano, de lo que vamos a hablar es de los aspectos más dolorosos de la guerra, que fue justamente el exterminio masivo. O sea, de eso se trata. En el caso del trío, justamente ustedes van a escuchar que la melodía, el motivo principal que se enuncia al comienzo, es una melodía judía. O sea, se nota, se nota. ¿Por qué? Porque en el contexto en que fue escrito, la inspiración de Shostakovich fue justamente la brutalidad que ocurría en algunos campos de concentración ruso, donde a los músicos que eran judíos se les obligaba a tocar antes de ser fusilados. O sea, estamos hablando de algo muy macabro. Y eso es lo que Shostakovich lleva a la música. Primero vamos a escuchar de qué se trata esta melodía judía y después vamos a ver este momento de la danza macabra. Perfecto. Gracias. 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 Se escucha lo característico del folclor propio del pueblo judío, el lamento además en la melodía. Pero ahora vamos a escuchar justamente cómo Shostakovich lo desarrolla y lo lleva a esta danza macabra y el apotiosis de la misma. Gracias. 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 Qué interesante cómo nos puede cambiar la percepción de una obra conociendo el contexto. La historia que hay detrás de todo esto, sin duda que en los impactos nos emociona mucho más ver esta suerte de homenaje a tanto músico caído a través de una guerra, del sinsentido de una guerra. Y el dolor de un pueblo entero y cómo la música también se hace cargo de esto, cómo lo hizo la pintura, cómo lo hizo la literatura, el cine también. Es precioso verlo desde esa perspectiva, Pablo. Sí, absolutamente. Es que es lo que yo creo firmemente. O sea, siempre voy por delante pensando en que nosotros como artistas tenemos esa como misión de llevar a cabo, de la realización permanente, en el caso de las artes escénicas, de este mensaje, que es un lenguaje, es un lenguaje universal. Transversal, insisto, no es solo un placer estético. Estamos hablando de algo que es muy transversal y que de alguna forma cada ser humano en cualquier cultura ha experimentado en su propia forma. El arte ha existido siempre. Desde la primera pintura en una cueva, los primeros tambores que sonaron en una tribu, está esa necesidad de expresar algo. Hasta la música de comienzos del siglo XX o en mediados del siglo XX con Shostakovich, que está retratando un momento que vivieron los seres humanos. No es un abstracto, es algo muy concreto. Yo creo que estamos cerrando una noche fabulosa, otra noche más fantástica dentro de nuestra invitación a esta música para todos. Hemos tenido cuatro grandes músicos, además de Paolo por lo demás. Y dejamos la vara alta para la próxima semana. Ya quiero que nos digas de qué vamos a hablar la próxima semana, pero antes le quiero pedir al público que hemos tenido acá que le demos un fuerte aplauso a estos cuatro talentosos. Esteban, Anemi, Javier y Francisco que han estado con nosotros. Felicidades, felicitaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo creo que a través mío el agradecimiento a mucha gente en sus casas que disfruta de esto y que lo seguirá disfrutando después en nuestro canal de YouTube y todas las segundas vidas que tiene una transmisión televisiva. Muchísimas gracias, felicitaciones. Sigan haciendo esto que es tan lindo. ¿Qué vamos a tener? Ay, qué lindo eso que está sonando a fondo. ¿Qué vamos a tener la próxima semana? Bueno, la próxima semana vamos a intentar responder una pregunta que se hace muy a menudo. ¿Qué hace el director de orquesta? Bueno, si nos preguntamos nosotros eso... Yo he crecido y he crecido escuchando esa pregunta. ¿Pero qué hacen? No queríamos ser rudos contigo, pero... De verdad, ¿qué hace ese tipo que está leteando? Y por otra parte también vamos a tener el privilegio de ver otro gran formato. Ya partimos con el piano, ¿no? Después fue cuarteto de cuerda. Y ahora nos queda, bueno, lo grande. La orquesta. ¿Una orquesta la próxima semana? Sí, yo creo. Ah, bueno, sí, muy bien, sí, vamos, se puede. Genial, Pablo, un gusto como siempre. ¿Te parece que podemos despedirnos con algo? Por favor. Perdón que sea tan... No, no. Pero es que represento a la gente que quiere más. ¿Qué quieren tocar? Despedíamos con algo que quieren tocar ustedes. ¿Qué les gustaría? Ahí están compartiendo las partituras. Cuando gusten, señores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.